como saben todos ustedes acaba de comenzar ese periodo para presentar de forma voluntaria la declaración de renta del año 2022 y ya está caritas diocesana al quite porque ponen en marcha una campaña con el lema no cuesta nada ayudar por dos que es una equis ahí lo tiene y estamos viendo el cartel en el que se pide a la ciudadanía que en esa declaración que tenemos que echar o realizar o presentar se marque ahí lo tenemos la casilla juan perez es el director de caritas diocesana de jerez de la frontera juan qué tal muy buenos días recuerdo que la última vez que estuviste aquí ya venías diciendo tenemos que poner en práctica la campaña de la renta me acuerdo de haberlo apuntado al final de la entrevista pero lo dijiste lo había empezado y claro quedamos pendientes a decir vente por aquí juan es que es fundamental para explicarlo porque dentro de la labor que hace caritas qué importancia tiene esta campaña de la declaración de la renta bueno la labor de caritas no se realiza por la buena la labor de caritas necesita ayuda y necesita apoyo necesita recursos económicos para poderlo desarrollar en todo su amplitud entonces lo de el tema de la mayoría de los proyectos que nos vienen a nosotros de para subvencionados para poder actuar nos vienen desde el irpf del impuesto de la renta ahí dentro del impuesto de la renta dentro de las declaraciones pues hay dos casilleros que se pueden marcar con una equis que es uno en favor de la iglesia de la iglesia católica y otro a favor de entidades sociales ahí estamos como caritas somos formamos parte del tercer sector de acción social donde hay muchas hay muchas organizaciones que reciben desde esa desde esa parte pero nosotros también recomendamos que se voten que se se marquen las dos casillas porque la que va de ayuda a la iglesia caritas también recibe ayuda de la iglesia nosotros esto es muy importante vale en el momento de la entrevista en el que estamos porque hemos visto el cartel según caritas juan qué casilla debemos marcar las dos es la recomendación de caritas que sean las dos porque nosotros recibimos por parte del tercer sector del colectivo tercer sector de acción social donde incluye todo está con roja esta multitud de entidades yo es que creía juan que había que marcar sólo una bueno no 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 se puede marcar uno se puede marcar otra eso es decisión personal discúlpame me estoy enterando ahora que se pueden marcar las dos entonces yo siempre marcaba una u otra porque porque de la que se marca a favor de la de la iglesia desde ahí caritas recibe también ayuda nosotros recibimos todos los años una ayuda importante de la conferencia episcopal española que proviene de ese de esa casilla de esa equis que estamos comentando o sea que caritas se nutre a lo mejor por los dos sitios puede recibir ayuda aunque todas las ayudas son porque el problema de caritas es muy muy grande y no todas las ayudas no son suficientes pero que sepa todo el mundo también que a través de lo que se marca a favor de la iglesia católica caritas también recibe parte de manera que es por eso nosotros desde nuestra parte recomendamos que se marquen las dos las dos x que no cuesta nada como dice el eslogan que hemos puesto en la campaña no cuesta nada eso es parte de nuestros impuestos que nosotros personalmente y voluntariamente decidimos que vaya para esas dos esas ayudas no hay no no hay no nos cuesta nada ni no reducen nada ni nos quitan nada de nuestros de nuestros impuestos ni tenemos que pagar nada sino simplemente decimos que 1,4 por ciento que sería 0,7 más 0,7 1,4 de nuestros impuestos vaya ayuda de la acción social de la de caritas claro porque vamos a recordar aunque yo creo que todo el mundo sabe cuál es la labor de caritas sin ir más lejos aquí en jerez al día has venido muchas veces tú y otros representantes para hablar pero cuál es la labor de caritas que esto es muy importante sí porque claro le estamos diciendo a los ciudadanos tú pides que se marquen las dos x por qué razón que es lo que hace caritas bueno caritas tiene tiene un amplio una amplia gama de de programas o sea entonces caritas pues programas de infancia programas de adolescencia y familia programas de mujer en la que se le da educación y empleo programas de mayores de atención a personas mayores tenemos un colectivo de personas mayores a las que atendemos que viven solas y también se les ayuda tenemos tenemos en ayudas de urgencia o sea las emergencias que hemos tenido desde la la pandemia la crisis de ucrania ahora se nos suma el terremoto de turquía y siria todo eso también son ayudas que nosotros nos vienen demandando también desde caritas internacional para que se pueda ayudar a los colectivos más afectados en esos países también a través de las caritas de allí entonces esto también es importante también saberlo y la tenemos también el colectivo de personas sin hogar tenemos el centro de día que está arriba del comedor del salvador donde tenemos ahí acogido a un colectivo de personas de las que habitualmente no tienen hogar y se les se les ayuda se les informa se les acompaña se les da formación incluso algunos de idiomas y son inmigrantes todo eso se desarrolla en ese centro y también formación también al voluntariado también que necesita prepararse para para desarrollar su labor también entonces bueno es una una amplia una labor muy amplia y nuestra diócesis es muy grande nuestra diócesis no es solamente el núcleo urbano de jerez está toda la zona de la costa el puerto san lucas rota chipiona está todos los pueblos de la sierra además también hasta el límite con con málaga o sea que tenemos una una diócesis muy importante y ahí desgraciadamente hay muchos colectivos y muchas necesidades que cubrir y nos viene mucha demanda de muchísimas cosas claro ante toda esa demanda de ayuda social que ponéis en práctica que que otorgáis que ofrecéis qué importancia tiene digamos en el dinero que recibís para poder desarrollar estas acciones sociales qué parte de ese dinero va en base a esta campaña de de la renta qué importancia tiene pues esto va en torno al 60 por ciento puede ser en torno al 60 por ciento de todo el año de la ayuda para para el presupuesto general de cáritas en breve vamos a editar si dios quiere la memoria del 2022 y ahí se podrán ver los números puntuales porque cáritas justifica hasta el último céntimo que recibe luego ya el otro porcentaje pues ya nos viene a través de donantes a través de de los de los asociados que tienen su cuota mensual nos viene a través de empresas con corazón que tenemos también un equipo que se dedica a tocar con empresas que también nos ayudan muchísimo con sus aportaciones no solamente dinerarias sino también aportaciones en materia de empleo nosotros damos cursos de formación también a personas para cursos de mantenimiento de edificios de jardinería de albañilería de camareros de cocineros que son estos últimos son fundamentales en la zona donde estamos estamos en una zona una zona turística en una zona que hay un vivero de empleo importante aunque no sean unos empleos muy bien pagados pero bueno al menos las personas están trabajando y tienen algunos ingresos y nosotros formamos a estas personas la mandamos a las empresas en práctica está en un periodo de práctica en esas empresas y afortunadamente pues contratan después a un determinado porcentaje de personas las contratan a nosotros pues como yo he dicho en alguna ocasión nos da mucha satisfacción cuando clausuramos un curso de formación y hacemos la el acto de entrega de diplomas y tenemos nos da una satisfacción de que tres o cuatro nos aparezcan porque están trabajando sin duda alguna es un buen indicativo no claro en eso mucho muy agradecido también a las empresas que nos están prestando no puedo puntualizar porque son varias y nos ayudan muchísimo en ese aspecto porque de esa manera se promociona a la persona se le ayuda a salir de la pobreza crónica como nosotros llamamos aquí pobreza que se cronifica y la gente permanece yendo a la parroquia que le ayude en un año y otro año y otro año y entonces intentamos evitar que esas personas sigan en esa situación sino que salgan de ahí puedan valerse por sí mismas independientemente bueno de la labor evangélica que se desarrolla de apostolado que se desarrolla en las parroquias en los colectivos para a través de los voluntarios y tal se ayuda a las personas también en su formación en valores y se hace una labor lo más lo más completa posible dentro de nuestras posibilidades ayuda integral yo creo a la sociedad que es integral no cuesta nada ayudar por dos es el lema de esta campaña de la renta recordamos por lo tanto juan cuando tengamos la declaración de la renta las dos casillas las dos con sus citas que no cuesta nada y sirve para mucho juan pérez seguiremos hablando de cáritas su labor y de todas las campañas que pongáis en marcha gracias muchas gracias bueno antonio por vuestra ayuda que no es inestimable porque una imagen vale más que mil palabras y para vosotros los medios son fundamentales pues para eso estamos y hay que difundir no todas estas campañas de juan bueno les contábamos envejecimiento activo no que importante es envejecer de forma activa sana saludable por ello se ha celebrado estos días la feria del mayor activo en las instalaciones de ifeca allí estuvo nuestro compañero josé manuel jesús con esta segunda parte del reportaje les dejamos mañana regresaremos con más cosas aquí en jerez al día claro me dice mi compañera de realización que mañana sábado ella no tiene previsto volver así que bueno permítanos que descansemos el fin de semana que después de la semana santa ha sido durillo así que no volvemos el lunes con más contenidos aquí en jerez al día hasta la próxima gracias pues seguimos en la feria del mayor en ifeca y estamos concretamente en uno de los talleres que llevan a cabo nuestras personas mayores o personas con esa ilusión de seguir su actividad en tercera edad es un taller de costura estamos con pilar ortega que viene de cuartillo pilar cuéntanos de dónde venimos otra asociación soy no si somos una asociación y va una monitora de cáritas que es la que está hecha cargo de nosotros y eso nos dedicamos pues a hacer labores de lo que va saliendo ahora estamos más con el crochet porque este año hicimos lo que es un árbol de navidad allí en la plaza bastante grande entonces entre todas fuimos haciendo muestras uniéndola y forrando el árbol y ya luego pues hemos seguido cada una haciendo lo que nos ha ido pareciendo esta semana pasada hicimos otorrijas ahora vamos a empezar un curso de macramé lunes y vamos cambiando cada vez que los hombres hacen cestería y ahora vamos a ver planos porque son muy interesantes las cestas pero los hombres y las mujeres porque yo a veces me uno también a ellos porque me gusta y me llama la atención y hacen sus cestas y sus cosas que luego les sale para vender alguna pues también a veces porque claro que hacemos con tanta cesta en la casa yo porque mi marido está allí entonces ya llegó momento que no tenemos ni donde guardarla sobre todo la convivencia que tenéis en esta jornada que ni feca que es muy bonito se veis todas de la provincia durante el año imagino que todo esto lo desarrolláis en vuestros respectivos colectivos que más actividades además de todo esto a veces también hacemos gimnasia va monitora y tipo yoga porque claro yo soy la mayor o sea la más joven la más joven antes me dio hasta puro es que tampoco usted es tan mayor cierto no estamos hablando dentro de entrar dentro de la de la mayor de mayor edad pero de las más jóvenes al jubilarse mi marido y quería unirse pues yo dije que si me podía unir también necesitaba salir no está todo el día en la casa haciendo lo mismo la tercera edad por la edad pero el espíritu es muy joven y es lo más importante verdad por esto y si no había hecho y para pues para algunas cosas le le sirvo a lo mejor en moverme también tengo el coche y cuando hay que recoger cosas hay que que la movilidad ya no puede pues me dice que me encargue yo y así vamos es una forma de bueno de distraerse y divertir de hacer amigos amigas en una edad tan importante como la vuestra no no tener la mente de también abrirse a estar ocupada y hasta haciendo otras cosas diferentes que las que hacemos en casa aunque luego en casa también vamos pero no es lo mismo nos echamos esa obligación de a las cuatro de la tarde los lunes que cuando nos reunían pues me tengo que arreglar me tengo que ir hacia las dos ahorita o dos ahorita y media y dedicar ese tiempo a esto una feria muy larga y con muchas actividades esto es bueno claro por supuesto nosotros que todavía no no hemos ido a dar una vueltecita no sabemos lo que hay pero nos han dicho que hay muchas más cosas en lo demás esto no encontrarán estrellas todo el año no la feria por ejemplo también es una época muy importante para vosotros donde os reunimos ahora en la feria por normalmente venimos un día y almorzamos junto a todo el grupo y estamos también y pasando el día pues muchas gracias por atendernos concretamente que estás haciendo cuéntanos venga yo estoy haciendo esta muestra para hacer una una colchita bueno no entera para la cama lo que es para los pies pieceros les llama tiene varios nombres porque tener mucha paciencia para hacerlo mucho tiempo también paciencia que es para el tiempo todavía yo tengo tiempo y eso es lo que yo ya varia y también tengo otras puestas y al final en la mesa los hijos y los nietos también dirán abuela no aprovechan la tesitura no te piden encargos no lo que pasa que sólo tengo una hija que se se atrasó bastante y tiene 19 años entonces ella sí que se lo hace mi madre que también está en el grupo sí que le hace las colchitas y las cosas nada acá ahí están los niños y las niñas de la familia aprovechando que el abuelo la abuela pues está trabajando estas cosas no las colchitas que hay en mi casa de mi hija pues todas son de mi madre que tiene tiene dos o tres hechos y son hechas por mi madre bueno aquí lo hace uno con más ilusión claro ahora sí pilar pues a disfrutar tanto tú como todas vosotras de esta de estos días que ni feca y nada que la tercera edad es una edad maravillosa de otra manera que no se haya encerrarte en casa y decir yo ya dónde voy muchas gracias pues adelante compañeros de disfeka actividades de todo tipo para la tercera edad a estos días en la institución final de cadiz a a a a a Gracias por ver el video.